Yo creo que está bien lo de la Comisión de Derechos Humanos, que lo que se requiere es que los que tengan a su cargo esta comisión sea gente honesta, independiente, porque es poco lo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos. No quiero verme estricto, pero es más lo que ha ocultado, lo que ha tapado, que lo que ha hecho para defender los derechos humanos. Han guardado un silencio cómplice.